Está bien, yo te voy a contar, son 100 mangos por adelantado. ¿Qué me miras así? Cuando te duele algo y vas a consultar con un especialista, ¿no te cobra la visita? Bueno, yo en lo mío, soy una eminencia. Son 100 mangos por adelantado, tómatela. Y déjame en paz, que estaba muy ocupado rascándome la pelota hasta que vos llegaste. Me parece que no llego, tengo 45. Por ser amigo de Pepe. ¿Qué querés saber? ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empezó? El día que yo entré a trabajar a un teatro, hubo una serie de acontecimientos de eso que no sé cómo explicarte. Bolude ese, ¿viste? Una chispa de un farol que reventó y agarró el telón. Al día siguiente, mientras lo cambiaban, uno de los tipos que elaboraba, un maquinista del teatro, se infartó. Por suerte, se recuperó. Pero había un actor, un imbécil, que no tuvo mejor idea que andar diciendo por ahí que yo era mufa. Y así empezó. Uno te señala, se corre la bola, y después te señalan todos y chau, fuiste. ¿Pero usted se sentía culpable cuando ocurría la desgracia o...? Bueno, me llegué a hacer la cabeza. Pero, flaco, en todos lados pasan cosas. No me jodas, ¿o no? Sí, pero cuando se hacía la cabeza, ¿pensó en hacer algo como para dejar de ser mufa? No te digo que es pura fama la que me hicieron. Lo jodido no es si sos o no sos mufa. Lo jodido es la fama que te hacen porque después tenés que desaparecer de todos los ambientes donde te moves. Y si el puchero de tu familia depende de eso, ¿qué pasa? Te arruinan la vida, ¿o no? Pero yo los cagué, flaco. ¿Querés saber lo que hice? Sí. Me hice la lista con todo lo que se tocaban cuando yo pasaba. Y los empecé a llamar por teléfono. Hola, sí, cacho. ¿Cómo te va? Soy Humberto, el administrador del teatro. El mufa que cada vez que pasa todo el mundo se toca el huevo izquierdo. ¿Te acordás de mí? Ay, qué suerte que te acordás. Porque yo siempre me acuerdo de vos. Siempre te pienso, ¿sabes? Y te llamaba para desearte que empiece bien la semana y que nada se complique. Toda la vida te voy a llamar. Cada domingo para desearte suerte. Cada día de tu cumpleaños para desearte que cumpla muchos más. Cada estreno que vos tengas para decirte ojalá revientes. De público, por supuesto. Siempre te voy a llamar para desearte lo mejor, ¿sabes? Chao, hasta el domingo. Y así empecé a llamarlos uno por uno. Se cagaban en las patas, son actores, ¿viste? Después de tres semanas de llamar, los encaré a uno por uno. Y le dije, si vos no querés que yo te vuelva a llamar, anotate este número de cuenta y deposita cien mangos todos los meses, que es lo menos que te podría cobrar por haberme cagado la vida, humillándome y cerrándome todas las puertas de trabajo que a mí más me gustaba hacer, hijo de puta. Y hago cuatro lucas todos los meses acá sentaditos sin moverme. Ahora, todo lo que me garcaron laburan para mí.